El Centro de Integración Juvenil planea hacer crecer su infraestructura para este año con la construcción de la segunda etapa de su edificio ubicado en el sur de la ciudad y para lo cual se requieren de 7.5 millones de pesos, informó su director Víctor Roa Muñoz. Esta segunda etapa constaría de un comedor, una cocina, auditorio, tres salones de uso múltiples, un gimnasio, una cancha multifuncional, una pista para activación física para dotar y los sanitarios. Entonces, es de todo un conjunto donde precisamente podamos tener todo lo necesario para desarrollar el programa Centro de Día. Informó que actualmente cuentan con dos espacios para atender a las personas con alguna adicción. Uno es el edificio ubicado en la calle 55 del centro y el nuevo está ubicado en el periférico sur. En 2013 abrimos 533 nuevos expedientes y atendimos a 1.600 personas en tratamiento, tanto pacientes como familiares. Con el propósito de recabar fondos para iniciar la segunda etapa del proyecto, el próximo 3 de abril se realizará una pasarela en el Club Libanés. El costo del boleto será de 250 pesos y se espera la asistencia de alrededor de 600 personas. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.